Buenas tardes amiguitos, mi nombre es Fabián Mauricio Moreno Armeño. El día de hoy les voy a leer una lectura muy interesante y entretenida. ¿Saben cuál es? Pues les voy a dar algunas pistas. Trata sobre un niño que usa capa y recorre por todo el mundo. ¿Les suena? Pues la lectura que les hablo es del Principito. Su autor fue Antoine de Saint-Exupéry y les voy a hablar sobre el autor de esta lectura muy interesante. Nació el 29 de junio de 1900. Su nacionalidad es francesa y las profesiones que ha estudiado fue aviador y escritor. Héroe de la incipiente aviación europea, fue conocido como el Boy Scout, entre el público juvenil de escritores. Sus obras estuvieron empeñadas hacia el humanismo del siglo XX. Su obra celebre es El Principito, escrita en el año 1943. Sus obras fueron traducidas a más de 250 idiomas, incluido el Riley, y falleció el 31 de julio de 1944. Bueno, amiguitos, antes de empezar nuestra lectura, les quiero recordar los tres pasos que debemos tomar en cuenta ante una lectura. Y esos son los siguientes. El primer paso es antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, debemos formular una posible hipótesis sobre lo que tratará la lectura. Y debemos también tomar estas preguntas. ¿Sobre qué tratará la obra que vamos a leer? ¿Para qué y por qué voy a leer? ¿Será importante la lectura en nuestras vidas? En durante la lectura, debemos analizar las características principales de la obra. Debemos reconocer al autor o autora, subrayar las palabras desconocidas y tomar notas, y responder la siguiente interrogante. ¿Cuál será el propósito del autor al escribir esta obra? Y bueno, ya tomado estos apuntes, ya podemos empezar nuestra lectura. Lectura El Principito El Principito narra la historia de un piloto que mientras intenta reparar su avión, aferiado en medio del desierto del Sahara, se topa con un pequeño príncipe, proveniente del asteroide B612, que le pide insistentemente que le dibuje un cordero. El niño le cuenta que un día en el suelo del asteroide nace una flor. El principito la cuida y atiende con dedicación, pero la flor es dramática y caprichosa, y esto le molesta. En su travesía, por otros mundos, llegó a un planeta, donde habitaba un rey, que solo demuestra su poder ante hechos concretos. Luego conoció a un vañidoso, que solo quiere que lo halaguen. Luego a un bebedor, que bebe para tratar de olvidar que siente vergüenza por beber. Todas estas personas solo pensaban en sí mismas. El principito no se sintió bien en esos mundos, y se trasladó a otro planeta más. Llegó a un planeta, en donde había un hombre, que apenas lo miraba, pues estaba con su máquina de sumas, y sumaba, y volvía a sumar. En otro mundo, haya a un farolero, que encendía y apagaba un solo postre de luz cada minuto. Y es que la rotación de su planeta era tan rápida, que estaba obligado a ese ritmo. Y por fin, llega al planeta del geógrafo, que está encerrado elaborando mapas. Pero nunca deja su despacho para explorar. Este personaje le recomienda al principito a viajar a la tierra. Pues allí encontrarás cosas muy interesantes. Finalmente, el principito llega a la tierra, donde descubre un jardín con un montón de rosas iguales que la de su planeta. Comprobando así que la suya no es única en el universo. También conoce a un zorro, que le pide ser su amigo. Haciendo que el niño conociera por primera vez el significado de la amistad. Junto a él, sigue conociendo a otros personajes muy peculiares. Como el vendedor de píldoras, que quitan la sed, o el guardabujas. La serpiente le dice al niño que si desea volver a su planeta y a ver su flor tan querida, solo debería dejarse morder por ella. Y así estaría garantizado su retorno a su mundo. El principito le dijo que lo pensaría. El aviador interrumpió su relato y le dijo que no se acercara jamás. El niño, al ver que el aviador ya pudo reparar su avión y estaba feliz, pues ya podría volver a su hogar y llevarse al niño, al cual ya lo estaba estimando, pues había compartido alimentos y agua con él, aparte de sus dibujos. El aviador observa al principito, ya postrado, y a la serpiente que había hecho su obra. El niño agonizaba. Le pidió que no llorase por él, pues ya retornaba a su mundo y a su flor. Fin. Pero qué interesante lectura acabamos de leer. Y el después de la lectura, les voy a dejar algunas actividades o preguntas por si a ver ni han puesto atención. Actividad 1 es identifica las siguientes palabras de la obra El Principito en la sopa de letras. 2. Completa las siguientes casillas con las palabras respectivas de la obra El Principito. 3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 1. ¿Cuántos planetas sabían en la obra? 2. ¿Quiénes habitaban en los planetas mencionados en la obra? 3. ¿Quién fue la primera persona en conocer al Principito? 4. ¿De dónde provenía nuestro personaje principal? 5. ¿Por qué El Principito fue a la Tierra? 4. Las preguntas de autorreflexión. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo la aprendieron? ¿Y para qué servirá lo leído el día de hoy? Bueno, amiguitos, muchas gracias por haber puesto su atención en mi lectura. Y recuerden que una lectura permanente fortalecerá la mente. Muchas gracias. 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 Gracias.